Vamos a seguir trabajando en vivo y en directo, nos vamos a alvear, les hablábamos del fuego en las islas, del combate a las llamas, del trabajo que volvió de los brigadistas y los detalles que tiene Evelyn Aracho. Hola Eve, buen mediodía, contanos. Buen mediodía, Leo. Bueno, esta imagen lo dice todo, ¿no? Los brigadistas están marchando, son un puñado, pertenecen a la Policía Federal, están a punto de subirse al helicóptero que los llevará a uno de los dos focos que han vuelto irrespirables, a la ciudad de Rosario, también a la localidad de Alvear, donde estamos ubicados nosotros en el aeródromo, pero que sigue generando un gran daño, ¿no? Un verdadero ecocidio. Allí los vemos con sus herramientas, con su manguera, con una mochila que les permitirá pasar el día mientras alumbre el sol. Ahora los días son más largos, seguramente retornarán más tarde de lo que lo hacían en invierno, pero la sensación que nos queda, como decía Sonia antes, con la inseguridad, con el fuego en las islas, es más o menos la misma, ¿no? Que en un déjà vu imparable estamos contando siempre lo mismo. Y las herramientas no son las mismas, claramente, ¿no? Estamos acá con Juan Manuel Burgoa, de Protección Civil de la provincia. Bueno, Juan Manuel, hoy por hoy humo irrespirable, ¿de dónde proviene? Buen mediodía. Hola, buen mediodía. Bueno, el humo que está afectando las localidades de Rosario hoy viene de un poco más al norte, una zona de incendio que tenemos que está más o menos a la altura de San Lorenzo. ¿También hay otro foco ignio a la altura de Timbúes? Sí, hay un foco ignio que está a la altura de Timbúes y podríamos decir un poco más al norte, Puerto Gaboto. ¿Cuántos hombres hoy están destinados a estos dos focos que son los más importantes? En este momento contamos en total con los dos operativos que tenemos, porque tenemos este operativo de Alvear que seguimos sosteniendo en el tiempo y hemos sumado un nuevo operativo que trabaja desde Timbúes. Son 50 brigadistas en total. ¿La zona costera es la más afectada o estamos hablando de campos que están bien adentro de los humedales? Bueno, la situación ahora ha cambiado a lo que era hace un tiempo atrás. Ahora la mayoría de las zonas de incendio y focos indios que vamos a trabajar están un poco más adentro de la isla, entre 20 y 30 kilómetros de la costa. ¿Hablamos de zonas que ya se habían prendido fuego o de lugares que por primera vez en el año que ustedes están trabajando observan quemados? Tenemos de las dos situaciones. Hay algunos focos que podríamos decir que son reinicios o rebrotes y otros focos que son nuevos. ¿Han observado gente en estos lugares? ¿Han observado animales, ganadería? Digo, hay alguna pista, si bien no es su trabajo, pero que ustedes como quienes están en el campo puedan ayudarnos a dilucidar respecto a la causa de los incendios. Nosotros no descartamos ninguna hipótesis, lo que sí seguimos sosteniendo es que la mayoría de estos incendios son provocados, ya sea intencional o accidentalmente. Observamos que está por partir el helicóptero. Estos hombres seguramente se quedarán allí hasta el atardecer. Sí, o sea, el trabajo que realizan los brigadistas en campo, se hace un vuelo a temprano, se evalúa la situación y ahí se define la estrategia. Y dura todo el día, mientras la luz del sol lo permita. Muchísimas gracias. Este es Juan Manuel Burgóa describiéndonos la situación. Está allí entonces a punto de despegar este helicóptero con un puñado del total de 25 hombres que realiza tareas para intentar extinguir las llamas, Leo, en Timbúes y en San Lorenzo. Los dos focos más importantes como el viento sopla desde el norte, llega Rosario y llega Alvear y se da esta situación que si te asomas a la puerta de tu casa te das cuenta, ¿no? No se puede respirar. Sí, sí, ha venido muchísimo el humo para esta zona, para nuestra ciudad particularmente. En segundos vamos a compartir imágenes que tienen que ver con lo que es una mirada en esta parte de la ciudad, aquí muy cercana al canal. Y ahí vemos, ¿no? Que salen los brigadistas otra vez. La historia que se repite desde hace ya algunos meses. El trabajo incansable y la falta de resultados, ¿no? En definitiva porque el fuego vuelve a aparecer en cada uno de estos días, ¿no? Lamentablemente. En total, ¿cuántos brigadistas entonces hay trabajando allí en Alvear y el resto en la zona de Timbúes? Decíamos, es un nuevo faro, un nuevo lugar de operaciones, ¿no? Es un nuevo faro como lo es también en la localidad de Gaboto, ¿no? Claro. Se han diversificado porque, claro, es tan extensa la costa isleña que necesitan que los recursos alcancen y también que las distancias sean más cortas para dar una respuesta rápida ante las denuncias, ¿no? Hay 25 hombres aquí y 25 en Timbúes. Los que recién veías partir pertenecen a la Policía Federal Argentina, pero el plan de manejo del fuego lo está coordinando la provincia en este momento porque, bueno, hay otras situaciones como la de Córdoba que también ameritan que los funcionarios nacionales estén allá. Lo que acá está claro es lo que decía recién Juan Manuel, ¿no? Sea accidental o intencional, lo que está claro es la mano humana, ¿eh? No se trata de un factor climático, no se trata del calor en sí mismo, porque empieza a ser más cálido el clima, sino de la mano humana encendiendo la mecha y hasta ahora, déjame decirte, Leo, sin nadie tras las rejas, con investigaciones que tiene la Justicia Federal de Entre Ríos, pero que están bastante cajoneadas, ¿no? A esta altura uno no puede hablar de lentitud. Algo se ha quedado en un cajón porque sigue habiendo incendios y nadie paga. Seguro. Bueno, Ebe, muchas gracias, ¿eh? Nos quedamos en la zona trabajando por si hay novedades. Vamos a volver seguramente con vos, pero ahora vamos a compartir imágenes que tienen que ver con nuestra ciudad. Decíamos, una densa bruma que ocupa cada uno de los espacios. Esta es una de nuestras cámaras que está ubicada también en la costanera central y que se ve, ¿no? A las claras con esta imagen a simple vista, haciendo un giro de 180 grados, cómo el humo está en la superficie, ¿no? Cómo el humo está allí en ese sector y cómo complica, además de la visibilidad en algunos lugares donde es más denso, en otros la respiración, porque estamos así. Inclusive me ha pasado hoy, en horas de la mañana, de estar alejado del río Paraná, de la zona costera, más en la zona oeste y hasta allá se sentía o se percibía el olor a humo y además se notaba en la superficie. Bueno, así estamos, ¿eh? Con el humo, otra vez temas recurrentes de este 2020 que lamentablemente no nos da tregua en ningún aspecto.